¡Ah! ¡Dejen de beber con el estómago vacío! Mmm, no me interrumpas. ¿Por qué ella le pidió a ese hombre que permaneciera en la vida del niño? La verdad es que no lo entiendo. ¿Sí, mamá? Estamos en el taller. Mi hermano está aquí. Hubo algunos problemas con la computadora y vinimos a darle un vistazo. Bien, ya vamos para allá. Sí, bien. Hermano, vamos. Mamá está esperando. La cena está lista. Vamos. No. Estoy bien. Por favor, ya basta. Deja de beber. Ya estás ebrio. Vamos. Estoy bien, Sibel. Fin de la discusión. Vamos, deja de ser mi niñera. Bien, entonces me voy. Bueno, adiós. Adiós. Mi mamá no la deja crecer. ¿No crees? Ah. La mujer es muy dura. Sobre todo después de lo que hizo Narmin. Oh, señorita Phyllis. ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde? ¿Qué? No, no, no. La estamos pasando muy bien aquí en el taller. Puedes venir. No seas ridículo. Ven, sí, ven. Déjala. Vamos. ¿Qué vas a hacer con Phyllis aquí? Hola. ¿Están festejando sin mí? ¡Qué fiesta! Como si pudiera festejar con Tahir. Míralo, míralo. Está ahí sentado como una piedra. Es tan aburrido. ¿Y? ¿Ya se acabó? No queda nada. Ilias se tomó toda la cerveza esta noche. Oh. Cerraremos igual, ¿no? Vamos. Todo el mundo a sus casas. ¿Qué sucede? Justo estaba pensando en eso. Espera. La noche apenas comienza. Vamos. Vayamos a... Vayamos a un lugar más divertido. Oh, viejo. Estás en piloto automático de nuevo. Vete a tu casa y duerme. ¿Debo llevarte a tu casa y acostarte? Tahir. Sí que estás muerto por dentro. ¿Por qué iríamos tan temprano a dormir? Vamos a bailar con Ilias, ¿sí? Vamos. Salgamos de aquí. Vamos. Bien, vamos. Estoy listo para atender tus órdenes, comandante. Vamos. Cuando llegaste, se desmayó. Eso es mentira. Me pregunto cómo no lo noté antes. Bien. Puedo seguir haciendo eso. Oye, quiero otro igual, por favor. Yo creo que si ella no tuviera un hijo, ya hubiera desaparecido. Me voy. Escucha, aquí la cuenta. ¿A dónde vas? No puedes atravesar esa puerta. ¿Cómo llegarás a casa? Mira, ven a la mía. Vamos y te prepararé café. Te recuperas y te vas. 50 libras. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuán? Es bien. ¿Estás bien? Gracias por ver el video.